Ocho de la noche con 37 minutos y con diferentes actividades inició la celebración a la Madre Protectora de Cajamarca, la Virgen de los Dolores. Los filigreses realizan largas colas para recibir su bendición. Con el desarrollo de diferentes misas ofrecidas por los devotos, se inició la celebración en honor a la Santísima Patrona de Cajamarca, la Virgen de los Dolores. Dimos inicio ayer con el acto reverencial a nuestra Madre Santísima. El día de hoy y mañana tenemos la solemne veneración y el día jueves 14 empezamos la setena de nuestra Madre Dolorosa. Del 14 al 20 va a ser la setena a partir de las 6 de la tarde. El día 21 van a ser las vísperas. Tenemos un festival mariano a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche la misa de vísperas. El día 22 tenemos la misa central o la misa de fiesta a las 11 de la mañana presidida por Monseñor Isaac Martínez. La Presidenta de la Hermandad de la Virgen dio a conocer las diferentes actividades religiosas e invitó a toda la población cajamarquina a ser partícipe de estas actividades. La invitación al pueblo cajamarquino para que asista a estos dos días de veneración. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y concluiremos ahora, por ejemplo, con una misa ofrecida por la familia Galvez Villanueva. El día de mañana empezamos también el segundo día de veneración a las 7 de la mañana. Finalmente, Cecilia Díaz hizo recordar que la Virgen de los Dolores es la madre protectora de todo el pueblo cajamarquino y siempre está cuando se la necesita.